Tenemos la última información con respecto a la salud de José José. El cantante no se encuentra en la casa de su hija menor, Sarita, ni tampoco lo está cuidando de su esposa, Sara Salazar, como se especuló en algunos otros medios. José José se encuentra internado en el Coral Gables Hospital en Miami, Florida. Y fue justo la institución que atiende al príncipe de la canción que envió un comunicado, el cual dice me encuentro en el Coral Gables Hospital para continuar con mi tratamiento. Pido que respeten la privacidad de mi familia y la mía. Gracias a todos mis fans por sus pensamientos y oraciones. Tenemos imágenes del traslado de José José de una suite aquí en la colonia Nápoles a un avión privado en el aeropuerto de Toluca, un avión ambulancia donde fue llevado a Miami. Yo sigo sin entender, sigo sin entender para qué se lo llevaron. Sobre todo por el estado en el que se encuentra. En el estado en el que se encuentra, está separado de la esposa, no va a estar con la esposa, está lejos de los dos hijos, de José Joel y de Marisol, nada más está con Sarita, pero no está con la esposa. Entonces, bueno, yo no sé si tenga seguro gastos médicos. Y no se lo tenían que llevar. Vamos a enlazarnos en vivo con el doctor aquí en la Ciudad de México. El doctor que lo operó es el doctor Luis Carlos Chan Núñez. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por tomar la comunicación. ¿De qué operó usted a José José? ¿Perdón? Buenas tardes, doctor. ¿Usted de qué operó al príncipe de la canción? Ay, bueno, yo operé en noviembre de un cáncer de páncreas, una operación muy complicada que se llama páncreas de la anectomía. Y eso fue después de un periodo de quimioterapia y radioterapia y durante varios meses para poder tener un mejor resultado con la recepción quirúrgica. Claro. Doctor Chan, estaba José José, lo último que vimos y las imágenes saliendo ahí del hospital de nutrición, muy delgadito, muy frágil. ¿Cuántos kilos habrá estado pesando el señor José José, doctor? Sí, estaba muy delgado, pero no estaba mal. Estaba en un proceso de nutrición que últimamente mejoró muchísimo colocando una sonda de gastrostomía y esto hace que pueda nutrirse a través del intestino. Y con esto yo estaba ya muy confiado de que iba a empezar a mejorar rápido. Las fotos no conozco, es decir, que han circulado, pero él sí estaba delgado, pero cada vez mejor y de buen ánimo y cariño y todo. Y ha empezado a tener más fuerza muscular. Doctor Chan, a usted se le preguntó, usted como el cirujano que lo intervino, que si podía José José viajar, ¿le preguntaban a usted? No, no, no me asustó porque yo no supe de ese viaje. Pero él estaba en muy buen estado en su casa ya, ya no estaba en el hospital. Ese viaje decidió más de una, perdón, se hizo por una decisión familiar, supongo, y no por una razón médica como tal, pero no nos consultaron de esto. Doctor, buenas tardes. Le habla Joana Vegaviestro. Usted dice que no le consultaron, pero también hay información que aseguran nunca hubiera dado autorización para realizar este viaje. José José, ¿estaba en condiciones de realizar este viaje? No, yo creo, yo no hubiera recomendado que viajara. La cuestión es que no supimos, no sabíamos, pero no estaba claro en el momento óptimo, pero tampoco estaba claro, mucho menos, ¿no? Pero no fuimos consultados ni en ningún momento de la posibilidad de viaje. Doctor, una última pregunta. Con esta operación que usted le hizo, porque el páncreas siempre es como, entiendo que es muy complicado esto, ¿puede el señor José José vivir muchos años más? Bueno, el intento del tratamiento sí es con fines curativos y por supuesto de prolongar la sobrevida mucho. La diferencia de quitarlo o no quitarlo es muy importante porque es lo que no se quita, no tiene ni expectativa ni a corto plazo. La quimioterapia, la terapia que recibió más la cirugía, sí da una potencial curación, aunque esto siempre se entre con ellos porque la recurrencia siempre es una posibilidad y a veces a largo plazo o a medida de plazo puede volver el tumor sin duda. ¿Está libre de cáncer? ¿Está libre de cáncer, José? Desde la operación se podría conseguir que haya salido de cáncer, pero ese no es un problema actual. Pero como menciono, eso no hay garantía de que no se va a volver en algún momento, en el futuro, en el futuro, no lo sé, pero ese no era ahorita un problema. El problema que tuvo fue pulmonar con la neumonía y después de todo esto que pasó mucha desintensión y en lo que estaba trabajando, no hay evidencia ahorita de recurrencia de tumor en los conjuntos. Doctor Chan, gracias, muy buenas tardes y felicidades por esta gran labor que hace usted como cirujano oncólogo. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. ¿Por qué antes el páncreas no se operaba? Digo, se lo dio porque mi papá murió de cáncer de páncreas. Dicen que es uno de los más agresivos. De los más agresivos y sobre todo me explicaban en aquel entonces nutrición precisamente por la posición donde está el páncreas. Por un lado está el estómago, el hígado, el vaso, entonces está en medio. Entonces es muy agresivo. Claro. Al crecer. Qué bueno que el gran príncipe está bien y estamos levantando una oración por él. Exactamente. Y que su vida en Miami, bueno, le dé esa estabilidad y obviamente le dé esa tranquilidad que necesita para poder recuperarse. Pero yo no entiendo. No le preguntaron al doctor. Tomaron una decisión sin que un especialista te diera luz verde. Estás poniendo en riesgo. Pues es que mira, José también siempre se ha... Se ha por mis pistolas. Exactamente. Sí, yo. Cuando estaba el señor más joven y que tenía esas crudas horribles que le daban, en el hospital estaba con cerveza en la mano y con el suero en la otra. O sea, fue alguien que siempre hizo su santa voluntad. Eso se ha caracterizado el señor José José. Y no creo que esta vez haya sido la excepción. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hidratándose por ambos lados. Por ambos lados. Hay que especificar con los brazos. Oigan, y vamos a... Otra de las cosas que a José José le faltó, yo creo, fue ser previsor. Ahorrar, ¿no? Estamos viendo las consecuencias. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.